¿Qué tal Carla? ¿Bien y tú? Bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí. Me da mucho gusto, gracias por venir a Balcón del Zócalo. Pues vamos a ver, te traje unas sorpresitas. ¿Quieres que vayamos a ver qué traemos? Vamos, por favor. De hecho ya todo está listísimo para recibirlos y que me cuentes más. Pues bienvenidos otra vez a esta sección La Mesa. Estamos con Pepe Salinas en este hermoso lugar que es el Balcón del Zócalo. Gracias por recibirnos, Pepe. No, hombre, un placer. La verdad es que contentísimo de tenerlos aquí. Siempre un gusto verte. Hoy vamos a ver La Mesa como es un concepto, ¿no? Todo lo que sucede alrededor de ella o sobre ella, ¿no? Claro. Y que al final da tema de conversación y hace que interactúen también con el servicio, con el chef, con el metro y entre los comensales. Y pues, míralo, te traje toda esta selección. Ya, ya vi. Ya sabes que me voy de shopping a Latin Hotel. Y pues te traje todo esto para que veas qué te gusta, con qué vamos a jugar hoy. Justamente acercándonos a esta tendencia que es como este juego de materiales. Claro. ¿No? Una mesa que es divertida. Antes, ¿qué teníamos? Pues la porcelana, ¿no? No, y una sola vajilla normalmente, ¿no? Pero creo que todo este trabajo ahora y la cantidad de variedad de materiales, la variedad también de tamaños, de formas, pues ha hecho muy rica la gastronomía y representa mucho lo que quieres expresar con tus platos. Ese es el tema, que puedes tener un plato especial para tu platillo principal, pero puedes tener el plato para la salsa, pero puedes tener el plato por servicio. Claro. Y cada uno de los servicios necesita ciertas cosas, ¿no? En desayunos, para mí es importante el plato hondo porque el desayuno mexicano hay chilaquiles, hay enchiladas. La resistencia porque muchas cosas las gratinas. En el caso de cenas, quieres cosas que se vean más elegantes, cristales, cosas que brillen con las luces, ¿no? Del ambiente. Claro, ¿no? Yo veo ahorita esta loza por acá, ¿no? Como que tiene ese piso como, no sé si recordarás, de los 70s, 80s de familiares, ¿no? Que tenían ese piso en las casas y que era como muy famoso, que es concreto con trocitos de mármol, que es muy resistente además y que puede ser algo muy, muy, pues como vintage, ¿no? De alguna forma vintage. A mí se me ocurre, se antojan como cosas frescas, como esos escenarios de helados, ¿no? Como de colores pasteles, que hay algunas otras cositas por ahí. Otras más oscuras, como ahí ese plato que parece sangre, ¿no? Que se ve súper elegante, ¿sí? Que puede ser para algo más asiático. Exacto. Ahí tienen inclusive los palillos. Y al mismo tiempo todo esto que está ahora muy de moda, que es lo orgánico, ¿no? Que esto es un plato reciclado. Que bueno, más de acuerdo con lo que hoy la gente quiere, que es el tema de sustentabilidad, pues no puede estar. Entonces, hay de todo. Y algo que yo creo que es muy importante para quienes nos están viendo, oyendo, es que lo que tú escoges también te ayuda a resaltar tanto la persona y el lugar, pero también el precio. O sea, el precio de lo que tú puedes, y que es un tema de congruencia, ¿no? Si tú estás vendiendo algo que a lo mejor es muy casual, no sé, nosotros tenemos el menú tacos de porbelín al pastor, ¿no? Ya tienes un toquecito de gourmet, obviamente hay mucho tema de trabajo, pero que lo tienes que servir en algo que haga ver el trabajo que hay, la calidad que hay, el esfuerzo que hay, el concepto que hay. Y bueno, creo que resumiste muy bien desde tu visión y tu experiencia, ¿no? Yo traje dos marcas ahora, una se llama Playground, que me encanta porque justamente es eso, ¿no? Como el patio de juegos, la mesa se convierte en el patio de juegos y lo tienen clarísimo. Y la otra es Style Light, que más o menos juega con lo mismo, ¿no? Con estas ideas vienen muy modernos, te traen sus catálogos, abres las páginas, pones tu teléfono y ya te sale una realidad aumentada. O sea, al final es jugar con todas las novedades, las tendencias, las tecnologías. Y esos acentos le da una personalidad al lugar, aunque te das una loza base, ¿no? Porque puede ser una loza que es la de batalla, ¿no? La que trabaja mucho, la que da mucha vuelta, pero pones estos detallitos que le da esa personalidad que tú buscas y que al final, pues hace clic con tu cliente, ¿no? Y la gente se identifica con el lugar que tienes, con el estilo que representas. Y antes comprabas tu vajilla y te duraba, ¿cuánto tiempo el mismo concepto? No, bueno, sí, 10 años. Hoy en día al contrario, nosotros, por ejemplo, cada cambio de temporada tratamos de integrar alguna cosita, cada seis meses más o menos ingresamos algún plato y compramos en cantidades pequeñas para ir estando más al día. Es que quisiera ver qué eliges y vamos a montar una mesa y vamos a probar algo de Pepe Salinas aquí en Balcón del Zócalo. Perfecto. Oye, Pepe, ¿qué te puedo decir de esta mesa? Cuéntanos un poquito. No, hombre, muchas gracias. Pues, mire, estamos en el desayuno todavía y tenemos chilaquiles, obviamente fruta. Este es el montaje regular de fruta, pero mira el plato, qué bien le luce, ¿no? El tono le ayuda muchísimo. Los tonos oscuros ayudan a que salgan las cosas claras. Por acá los chilaquiles, bueno, pues es un montaje tradicional, un poquito de verdolagas, quelites que terminamos. Por allá hay una infladita de pollo, puede ser pollo borrachera y trae salsa de chile poblano, esta salsa cremosa. Y pues, bueno, las cositas que complementan el desayuno, tenemos la mantequilla del día que ahorita es de poleo. Poleo es esta plantita muy aromática, súper rica. Que la verdad es que en esa basecita luce el doble, ¿no? No, se ve hermoso. Si lo pones en algo que no sea tan lindo, y así le sacas muchísimo jugo, algo que al final está regalando, pero que le da otra experiencia a la gente. Un poquito de salsa roja, salsas del día, verde habanero, un poquito de pipa de gallo, y pues el pan. Que la verdad es que en esa basecita se ve increíble. Parece que estás en una panería de toda la vida, súper rústica, ¿no? El propio material le da todo el feeling, ¿no? Y son dos panes de esta temporada. Uno es con frambuesa, el otro es con medio durazno. La idea fue aprovechar estos tonos. Creo que sobre la mesa negra va increíble también. Padrísimo. Que nos blanca y negra en mármol, también algunas de madera. Y también eso es importante cuando elegimos la losa, ¿eh? La mesa que tienes, las sillas que tienes, ayudan a que todo juegue una sola intención. Me encanta cómo quedó esta mesa. Yo digo que probemos un poco de lo que nos preparó Pepe, porque es la forma de cerrar la pinza, ¿verdad? Pero es una sola tortilla. Mira, no puedo decirte que es light, porque bueno, la inflaita requiere freírse, ¿no? Pues sí. Pero es una sola tortilla y estás pensando que, bueno, pues, en cuanto a cantidades es algo que no es tanto. Y en el tema de la sensación del esfuerzo que tiene hacer algo tan aéreo, ¿no? Que se genere esta forma en la tortilla y todos los usos que tiene el maíz, a mí me encanta. Yo quiero de todo. Sí, sí, sí. La verdad, buenísimo. Y esto es solo el desayuno, también comida y cena con unas propuestas espectaculares. Así estamos todo el año, casi todo el día, porque estamos partiendo de un hotel, somos Zócalo Central, ¿no? En el casi Zócalo, esquina del 5 de mayo. Que bueno, también para presumir México y disfrutar de lo que somos, toda esta cultura y diferentes cosas, creo que es un lugar muy bonito. Oye, Pepe, pues, ¿qué te digo? Gracias por tu generosidad, por todo esto que nos ofreciste, por jugar con nosotros, por platicar de las tendencias y compartir con la gente. Como siempre, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias, tu casa. Muchas gracias, Pepe. Gracias. Y pues, nos vemos en la próxima. ¡Gracias por ver el video!